En el marco del equinoccio de primavera y en la fecha destinada a la visita nocturna a los museos, el acuario Inbursa abre sus puertas para que las personas lo visitaran por la noche y además se hicieran yoga en un escenario increíble. Una nutrida concurrencia estira los músculos, controla su respiración y se relaja al admirar el agua y los hermosos peces. Aislados de ruido, se concentran y conectan con la naturaleza. Si es una experiencia única, cuando me lo propusieron me emocioné muchísimo porque nunca había dado una clase dentro de un acuario y menos un acuario de la capacidad del acuario Inbursa, tiene 800.000 litros, es una barbaridad. Entonces, pues es muy relajante a la vista e inmediatamente conectas con la calma. Bajo el concepto de educación más entretenimiento, los visitantes admiran los 350 especies y 14.000 ejemplares marinos. De los que destacan tiburones, cocodrilos, pirañas, mantarrayas y pingüinos. El acuario también cuenta con un programa de conservación de diferentes especies marinas en peligro de extinción, bajo el manejo y reproducción en cautiverio. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.